¿Qué tal mi gente? Por acá les dejamos algo de lo más nuevecito, por acá sus amigos de escolta de guerra Algo inédito que voy a ir pronto a salir Saludando al compas Ervando y a toda la gente A toda la plebada que sigue, que sigue nuestra música ¡Algo esto que dice! Me dicen el chavo, el chavo es mi apodo Soy el chavo Félix, amigo de todos Me gusta el trabajo, me gusta ese rollo Con mucho cuidado pa' no caer al hoyo Yo no soy de broncas, no soy de problemas Soy gente serena y no gente enferma No ando en caravanas, ni cargo pechera Lo que hablen y digan, no todo lo crean Me gusta pasearme en todo Culiacán El Mi 01 edición especial Y del 1 al 5 tengo un compromiso Con el M gordo, el Cheyo y el Chino Con ellos me empiezo, soy de sinconfianza Hay de vez en cuando jugamos baraca Me brindan apoyo, respaldo y respeto Aunque estoy calmado, tampoco me dejo La vida de chavo le he vivido recio Crecí con amigos que les tengo aprecio También desde chavo escucho consejos Más los de mi padre que no tienen precio Me decimos con otro Porque lo ven escuchando, usted dice Siempre atento de cualquier mirada Saluda de mano y te mira la cara Recabido, tiene mil motivos Él sabe al instante que no es bienvenido Mano dura cuando es necesario Su postura como la del mayo Rostro serio y de pocas palabras Su nombre se escribe Ismael Zambada Muy sereno, te inspira confianza Habla con respeto de una forma clara Él no corre por ningún motivo Tampoco le tiembla de frente al peligro Siempre firme no se ha retractado No se dobla frente a un adversario Cosa seria al cumplir su palabra Como se responde sin bajar la cara Es el uno de los dos maquitos El hijo del M y hermano del niño Tiene fuero igual que su hermano También es el bueno y tiene el lado malo Mantiene el puesto y hace presencia Si hay problemas no se les espera Lo más justo y de justa manera Que pague el que deba Esas son sus reglas Acá vamos con los Bacarabena Escuchando y al próximo a salir a la venta Puros Corte de Guerra